Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo Te amo, te amo, te amo, mi corazón para ti Solo para ti, escúchame, carino, tu eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo Te amo, te amo, te amo, mi corazón para ti Solo para ti, escúchame, carino, tu eres mi amor Mi corazón para ti, mi corazón para ti, solo para ti Escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, solo para ti Escúchame, te amo, mi corazón para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, escúchame, te amo, mi corazón para ti Mi corazón para ti, escúchame, te amo, mi corazón para ti